La corrección de ferrovial de los últimos meses podría estar tocando a su fin si como parece el precio está tratando de dar forma a una potencial formación de implicaciones alcistas en cabeza y hombros invertida. Esta quedaría confirmada si el precio es capaz de saltar preferiblemente con incremento de volumen en precios de cierre por encima de la resistencia de los 17,55. De cumplirse, la teoría reza que como mínimo debería subir al alza lo que es la altura de la cabeza, lo que le llevaría niveles de precios cercanos a los 19 euros. Pero es que además por encima de los 17,55 el precio estaría después de mucho tiempo construyendo mínimos y máximos crecientes y así no se cae. En cualquier caso no nos adelantamos en los acontecimientos y dejemos que sea el precio el que nos llega a qué quiere hacer y cuándo.